Hola chicas y chicos, gracias por acompañarme en un nuevo video. Yo soy Rocío y hoy tenemos un video muy divertido, interesante y directo al grano porque se trata que les voy a estar compartiendo el que yo considero el mejor producto de 20 marcas y luego en menos de 20 minutos, así es que tengo que ser muy breve, cosa que normalmente no lo soy. Pero la idea original de este video no es mía, sino de Jen Loves Reviews. Ella tiene un canal también de belleza en inglés, se los dejo en la cajita de información y desde que vi su video se me hizo súper interesante y dije, también lo quiero hacer. Y no me voy a estar yendo así en ningún orden en particular, de hecho aquí tengo mi lista y la hice ayer que estaba en el consultorio esperando del doctor, ahí me puse como a recordar cuál es el producto que más me gusta, que yo considero que es el mejor de cada marca. Entonces espero les guste, muchas gracias por ver y comencemos. Antes de ir directo a la lista quiero mencionar que hubo marcas en las que no pude decidir un producto mejor en específico porque no he probado tantas cosas. Y un ejemplo fue Urban Decay, que he probado muchas de sus paletas de sombras, pero no tantos de sus otros productos. Así es que por eso no quise meter Urban Decay aquí, por ejemplo, tampoco Hourglass, que Natasha Denona, que sí tengo productos que me gustan mucho de ellos, pero no he probado tantos. Así de toda la gama disponible que ellos tienen de productos, como para decir, este es el mejor, así con toda seguridad. Entonces de las marcas que tengo aquí sí he probado una buena cantidad, se puede decir, de productos como para elegir mi favorito. Y vamos a iniciar con la marca de Anastasia Beverly Hills. Y el producto que ellos mejor hacen considero que son sus paletas de sombras. Es una de las mejores fórmulas en cuanto a sombras de ojos se refiere. La de los pigmentos que ya le han incluido en algunas paletas últimamente, de esos no son mis favoritos. Y por eso, si tuviera que escoger una paleta preferida de Anastasia Beverly Hills, tendría que ser esta, la Soft Glam. Es facilísimo de trabajar con ella. Los mates no dan nada de problema para difuminarlos, aunque tengamos prisa en la mañana para salir rápido o algo así. También los metálicos son muy cremositos, pigmentados, no se van perdiendo durante el día. Y sí, es una paleta muy estable en mi colección. De Benefit, lo que más me ha sorprendido de ellos es su famosísimo bronceador Hoola. Sí, creo que es de esos productos que merece toda la fama que tiene. Actualmente solamente lo tengo en esta mini paletita. Y miren, aquí por ejemplo probé tanto el rubor como el iluminador. Nada de eso me convenció tanto como el bronzer. Hasta se le puede ver el hoyito que tiene ahí. Me gusta muchísimo porque es pigmentado, pero no demasiado. Así como para que no nos deje difuminarlo. Se difumina increíblemente. Y me parece un tono muy neutral que nos puede servir tanto como para broncear, agregar colorcito, como para crear sombras. Y afortunadamente lo tienen en tamaños diferentes, tanto minis como grandes. Y también lo incluyen en prácticamente todas las paletas de rostro que tiene Benefit. Y hablando de bronceadores, lo que a mí más me gusta de la marca Wet n' Wealth es su paletita de contorno. Como pueden ver, creo que este producto habla por sí mismo de lo mucho que lo he usado. Es económico, pero aparte de eso no tiene nada que pedirle a ningún producto de alta gama. El bronzer es cremosito. Igual lo mismo, fácil de difuminar. Se integra muy bien. Y este sí es un poco más frío, que es como para eso, para hacer el contorno. Pero este polvo banana también me gusta muchísimo para iluminar la zona de debajo de los ojos, la frente, el tabique de la nariz. Y son productos, como les digo, cremosos, que no se, que no agregan mucho peso a la piel. Se siguen viendo natural, pero sí se nota que hemos contornado el rostro. De la marca Mary Kay, que de hecho es una marca que yo vendí hace más de 10 años y pues sí tuve la oportunidad de probar muchísimas cosas, jugar con mucho maquillaje de ellos. Aunque desgraciadamente gran parte de esos productos ya los han descontinuado, pero yo me quedaría con su primer de rostro. Se me hace un primer de esos transparentes, siliconados, pero creo que es el mejor de esos de ese estilo que he probado. Además que aparte de preparar la piel para el maquillaje, dejarla pegajosita para que se adhiera mejor la base, ayudarnos un poco con los poros, también contiene factor de protección solar del 15, entonces nos puede ayudar un poquito. No podemos confiar nada más en esta protección solar, pero un poquito más para tener protegida nuestra piel de lo dañino que son los rayos solares. Y por la misma textura, esa siliconada es uno de esos primers que además de todo hace que nos dure más la base de maquillaje. Y hablando de prebases de la marca MAC, yo sé que tengo muy poco de haber probado este producto, pero la verdad es que me ha gustado tanto que sí lo considero el mejor producto que he probado de ellos, que a lo mejor ya adivinaron cuál es, y es el Paint Pot de MAC. Es una excelente prebase de sombras con una muy alta cobertura como para dejar un lienzo completamente uniforme en los párpados e ir directamente con las sombras sin necesidad de sellarlo porque es un poquito seco. Entonces, gracias a eso hace que nuestras sombras le dé un poquito extra de pigmentación y a la vez que no tengamos ningún problema ni de duración ni para difuminarlo. De hecho, todos estos productos que les estoy mencionando son cositas que yo compraría una y otra vez en cuanto se me terminen, por lo mucho que me gustan y son productos en los que confío. Y de todos les voy a dejar los links o las descripciones en la cajita de información por si quieren saber un poco más de ellos. Y de Maybelline, de la marca Maybelline. Me fue muy difícil, pero me tengo que ir con el polvo suelto. El Fit Me Lose Finishing Powder, que este lo estuve probando muy a inicios de mi canal, en un video de lunes de probando productos nuevos. Y desde ese momento me dejó súper sorprendida. Viene en ocho tonos, entonces eso es más de la cantidad que otras marcas sacan polvos. Por lo regular son tres tonos nada más, como claras, medias, oscuras. Pero Maybelline se ha encargado de integrar a más tonalidades de piel, lo cual me parece muy bien porque sí deja un poquito de color. O sea, no es completamente translúcido, por eso lo ideal es irnos al tono más cercano a nuestro color de piel, obviamente. Pero ese poquito de color que deja, además de lo finito que es y ese acabado como para sellar la piel que deja en todo el rostro es hermoso. Es un polvo un poco más matificante que otros, que mi preferencia no es tanto lo matificante, pero deja tan natural la piel que igual lo disfruto muchísimo. También me gusta mucho para hacer baking porque a pesar de que obviamente con el baking colocamos mucho polvo, no termina viéndose pesado, como les digo. Tampoco tiene flashbacks, entonces si queremos usarlo para algún evento que va a haber fotos y eso, tampoco hay ningún problema. Y me gusta muchísimo. Elf tiene muchos productos que valen mucho la pena, sobre todo porque no son demasiado elevados de precio y en algunos tienes una calidad, como les digo, buenísima. Pero el que tendría que escoger sería este, el Poreless Beauty Face Primer. Es que este primer tiene una fórmula muy peculiar y muy única porque combina varias cosas. Combina ser un poquito hidratante, pero a la vez no deja para nada una sensación grasosa como de que, o sea, como que no le ayudaría a una piel grasa. Creo que viene bien para todos los tipos de piel. También nos deja una sensación pegajosita para que dure más la base de maquillaje, cosa que sí he comprobado que con este primer siento que me duran más las bases. Y también como que rellena los poros. Al menos en mis poros he notado mejorías con este primer y por eso se me hace una fórmula que combina tantas ventajas que es con el que me quedaría. De la marca Prolux, sin duda escogería sus iluminadores. De hecho, hubo un tiempo en el que me volví adicta a ellos que ya eran como coleccionables. Tenía que tener todos los tonos. Creo que llegué a tener como seis de estos tarritos de iluminadores de Prolux porque me encanta su fórmula. Es muy luminosa, nada más que es pigmentada. Entonces, nada más a considerar eso que si compras, por ejemplo, un tono muy oscuro o muy claro, dependiendo tu tono de piel, sí se puede llegar a ver falso. Y se los digo por experiencia porque como les digo, tenía como seis tonos. Entonces tenía desde los más claros hasta los más oscuros y unos no los podía usar por lo mismo que no me quedaban muy bien. Pero sí, me enamoré de su fórmula. Es cremosita, luminosa, dura mucho en la piel y pues son económicos. De la marca Italia Deluxe, no es solamente un producto, sino son muchos, pero al final se puede resumir como uno porque son sus delineadores de glitter. Vean cuántos tengo. Los uso muchísimo. Se me hace una fórmula hermosa tanto para ser delineados o yo también los uso como toppers de sombras. Así con una sombra metálico les aplico encima unas como rayitas de estos delineadores y se ve así como si agregue glitter, pero muy sutil. Nada así como glitter muy gordo que llame mucho la atención. Entonces se sigue viendo muy naturales hasta el aplicador que contienen me gusta. Se puede usar otro tipo de brochas, pero como es tan finito también nos puede servir como para hacer trazos así muy detallados y no se caen durante el día algo que también me gusta. Y hablando de delineadores, de la marca NYX, yo me quedaría con su delineador, el Epic Ink Liner, que es como un acabado brochita. Entonces es más sencillo para mí de trabajar porque hay unos que son como muy rígidos de la punta y eso siento que es más complicado. Al menos yo no soy muy experta en los delineados y siento que un producto así me ayuda mucho más. Es muy pigmentado. Es a prueba de agua completamente negro, completamente mate. Buenísimo. De la marca It Cosmetics me quedaría con su CC Cream. Vean, hasta tengo dos. La versión luminosa y la normal. Independientemente de que si les gusta más el acabado luminoso o normal, es buenísima. Esta CC Cream es de alta cobertura, pero a la vez es fácil de integrar con los dedos como a mí normalmente me gustan. No necesitas ni primer con ella. De hecho, como a mí más me gusta usarlas, es así de rápido con los dedos, sin nada de bajo y así. También duran muchísimo en la piel y a pesar de cubrir muy bien las imperfecciones, nunca he sentido que se vea pesada. Se ve como tu piel perfecta, así como con filtro de Photoshop o lo que sea. Lo mejor que tiene Morphe, en mi opinión, es esta paleta, la de Jaclyn Hill. Independientemente de que sea una paleta que ya pues ya tiene sus añitos de que salió al mercado y así, yo siento que nunca va a pasar de modas estas tonalidades para empezar. Son sumamente como de uso diario, además que tiene sus pops de color, pero la fórmula de esta paleta a mí me encanta. Súper cremosita, fácil de difuminar. Sin importar si son los tonos oscuros, los rojizos o los más claritos que aquí, es una de esas paletas básicas que nunca te falla tan bien. Y de los iluminadores que yo más uso en mi día a día es esta paleta de Beauty Creations, la Cali Glow. Así es que por eso para mí es el mejor producto que tiene la marca. Porque son súper cremositos también. Es que ya esta fórmula es como un poquito más cremosa que cualquier polvo. Y eso me gusta mucho. Además que los tres tonos, aunque sí este es más oscuro, pero este me gusta usarlo mucho en el cuerpo, así como para broncear y eso. Y estos más dos en el rostro. Así es que le puedo sacar provecho a los tres tonos. También este para iluminar el lagrimal me gusta mucho. Y Colourpop es una marca que me encanta. Súper innovadora. También siempre con productos así que están en tendencia y todo eso. Y es muy raro. Son muy raros los productos de Colourpop que no me han funcionado. Pero si tendría que escoger algo, serían sus paletas de sombras en general. Sus sombras prensadas. Es una muy buena fórmula, sobre todo por el precio. Y como les he dicho anteriormente, también me gusta mucho lo consistentes que son en cuanto a calidad a lo largo de todas sus paletas. Pero bueno, al igual que con Anastasia, si tuviera que escoger nada más una, creo que me quedaría con esta, la Yes Please. Y esta fue una de mis primeras paletas de sombras de la marca. Entonces también como que le tengo cariño por eso. Pero las tonalidades me gustan muchísimo. Son ideales tanto para verano como otoño, con un pop de color amarillo mate, que me encanta que sea mate. Si fuera metálico, creo que no me gustará tanto. Aunque por acá tenemos un tono parecido, que es como doradito, así clarito. Y los naranjas, los rojizos, se me hace una historia de color que ya en este momento hemos visto muchísimo. Pero hace como unos dos o tres años, más o menos, que se lanzó esta paleta. Era como definitivamente lo que andaba súper de moda. Y lo nuevo. Y sí, le tengo mucho cariño. Se me hace que nos podemos hacer maquillajes muy sexys. Pero volviendo al punto, independientemente de esta paleta, todas las paletas de color pop me gustan mucho. Ya sería escoger la que a ti te gusten más las tonalidades. De la marca First Aid Beauty, con lo que yo me quedaría sería con su corrector, el Bendy Avocado Concealer, porque es una fórmula cremosita, hidratante, para personas como yo que sufrimos de la zona de debajo de los ojos seca. Un corrector así creo que nos ayuda muchísimo. Es hidratante, no marca las líneas de expresión. Obviamente no reseca. También contiene un poquito de aceite de aguacate, que creo que es parte por lo cual es tan cremosito y así. Su cobertura no es la más alta. Entonces, si tienes demasiadas cosas que cubrir, tal vez no sería la mejor opción. Pero definitivamente sí. Cuando yo he querido construirlo así como dos capas, nunca se ve pesado. Solamente que tal vez por su cobertura no sería para todas las personas. Así que tengan ojeras muy, muy marcadas. Pero fuera de eso, es buenísimo. De Huda Beauty hasta el momento, lo que más me ha enamorado es su paleta, la New Nude. Me encanta la fórmula de esta paleta. Es tan cremosita, tan pigmentada, tan fácil de trabajar con ella, que hace que sea una de las paletas favoritas de toda mi colección. Estos colores rositas y moraditos a mí se me hacen hermosísimos. También los metálicos me gustan mucho, solamente que como mejor trabajan son con los dedos. Pero sí, me estoy enamorada de esta paleta. De la marca Physicians Formula, yo me quedaría con su bronzer. Es tan cremosito. Y el tono que a mí más me gusta es el light. Sí he probado el tono que sigue, que creo que sería el ideal para mí. Pero ese ya se me hace como más pigmentado. Entonces, este me gusta para así cuando quiero usar mínimo maquillaje o si quiero ya que se vea mucho más, pues construirlo. Entonces, nunca he notado ningún problema con este bronzer. Es de mis fórmulas favoritas. Y Milani es una marca de farmacia que tiene productos increíbles. Y el que yo considero el mejor es esta, su base, la Conceal Imperfect. Que es una base de maquillaje de un acabado natural. No diría que es súper mate, ni súper dewy, ni nada de eso, luminosa. Tiene un acabado natural en la piel. Dura muchas horas. Nos da tiempo de difuminarla y todo eso. No contiene alcohol, no contiene fragancia. Es muy buena. Y otra base de maquillaje que es un poquito más mate que la de Milani, pero a la vez no reseca. Por ejemplo, yo hasta en mis días de piel más seca me gusta, me sigue gustando cómo se ve esta base de maquillaje de más que cubre súper bonito. Me gusta mucho, pues. Es esta base de Tarte. Es la Face Tape que yo escogería como su mejor producto. Esta base está súper bien para eventos, para usarla por muchas horas y sí es una de esas bases que no me falla. Y por fin, hemos llegado a la marca número 20, la cual es Too Faced y escogería sus rubores. Me gusta muchísimo esta fórmula y hasta esta nueva, así como una parte un poco más mate y luminosa, que esta es como su nueva fórmula, como les digo, o la fórmula original que ellos tienen, así de estos que se llaman los Love Flush, con rubores que duran más de 16 horas en la piel y son los rubores que a mí me duran más tiempo. Además que me encanta su nivel de pigmentación y lo cremositos que son y sí es mi fórmula favorita de rubores. Y eso ha sido todo por este video, chicas y chicos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final. No se vayan sin antes dejarme en los comentarios si ustedes también creen que el producto que yo mencioné es el mejor de estas marcas o si tienen alguno u otro. Sería súper interesante ver esos productos en los que coincidimos y en los que no, porque como les digo, todos tenemos gustos diferentes, preferencias y demás, pero al menos estos son los que para mí son los ganadores de estas marcas. Espero les haya gustado el video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirse al canal antes de irse si no lo han hecho, para ver más videos como este, también de tutoriales, reseñas, noticias del maquillaje y esas cosas divertidas. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.